Hola buenas, que os traigo hoy una nueva caja de suscripción, esta es la Beauty Love, es una caja que viene cada tres meses y es una caja de suscripción alemana que tiene todo productos que son cruelty free, que son veganos y todo este tipo de cosas y vamos a ver lo que trae la de este mes, bueno la de estos dos meses, bien, la he abierto antes porque en esta caja no viene prospecto, viene solo este cartoncito y en el cartón te viene un código QR donde puedes buscar toda la información de los productos entonces la he abierto antes para poder buscar los productos que lleva y os cuento, vamos a ver, la caja pesa bastante, no huele a nada, huele solo al papel y a ver que lleva he roto antes un poco al sacar el cartón y ahora ya es cuando la rompo del todo, del todo, Mari, que viene el papel de este pa' aburrir, a ver, donde he dejado la papelera donde tengo la papelera, pues la he llevado a vaciarla y no la tengo aquí, así que nada, no hay papelera bueno, ¿qué voy a hacer? os voy a ir diciendo los productos, a ver, según vienen aquí, esto pones el código QR en el móvil y te van apareciendo toda la información de los productos debería de, pero me aparece en enano, voy a buscarlo otra vez porque me dan como me aparece enano a ver ahora, si aparece, ya me aparece en grande, ¿veis? y aquí está toda la información de los productos bien, el primer producto, voy a ir buscando según me aparecen, aquí, este, la betihula betihula, es muy chulo el packaging con la pinup ahí, una pinup, muy mona la muchacha y nos dice que es un aceite de belleza, el secreto del aceite de belleza y a ver, ¿qué nos dice? bueno, lo pongo así a ver, ¿qué nos dice? primero que tenemos un 20% de descuento y nos dice que es un aceite en rollo, o sea, en rolón, a ver, lo voy a abrir un aceite en rolón y a ver, a ver, a ver, a ver, un aceite en rolón, no sé si será aromática o qué no creo, pero huele muy bien, no, aromática no creo que sea, será un aceite de cuidado facial o corporal, pero de todas formas huele muy bien mmm, sí, a ver, tiene un precio de 12,95, los 10 mililitros que lleva ese envase y a ver, nos dice que son 100% aceites naturales, que son aceites pensados en frío que es para piel sensible, especialmente para piel sensible, que puede ayudarte y en las zonas que tienes secas, repararlas no, 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 no y que también donde tengas, donde tengas zonas con cicatrices pues muy bien, vale, y tiene el precio de 12,95 hemos dicho a ver, voy a ir para atrás, esto a mí me gusta si funciona bien, pero si no funciona bien, es un poco rollo ahí, eso, a ver, algo más me pone, ah bueno, que hay un 20% de descuento en la página el siguiente producto, aquí, de la marca Alverde, que Alverde, ya sabes, ya os he dicho alguna vez que es de la droguería DM, es su marca Averde, o sea, la marca de cosmética natural de ellos y es una paletita de toda con tonos nude, muy mona que son 7 gramos y es la paleta 30 rosy favoritas son tonos rosas y morados no, más rosas, de rosas hasta marrones o sea, toda la gama de nude, de rosa al marrón y esto un poco más rosita, claro, claro bien y esta tiene un precio de 4,95 muy bien el siguiente producto, de la marca Alverde también a ver, aquí también de la marca Alverde un iluminador en crema a ver esto no lo he probado yo nunca es como una... ay, pues es bonito para darte por debajo el maquillaje, supongo así, mirad sí, para darte como base de maquillaje como primer y que debajo del maquillaje y que te ilumine ah, pues está guay no huele a nada huele a cosmética natural básicamente y a ver lo que nos pone es curioso, eh pero dices cosmética natural y yo creo que hay ciertos aromas que son a ese eso cosmética natural y a ver que nos dice de este aceite o de este aceite de este iluminador que me está aburriendo la página y de decirlo me está aburriendo bastante porque cada vez tengo que volver a buscarla cada vez que necesito saber algo de un producto tiene un precio el botecito este de 2,95 y nos dice que es un iluminador que se dose y cremoso con una fórmula sedosa y cremosa que te da un... que acentúa el brillo de tu cara mmm... que te hidrata la piel mmm... que eh... que está compuesta por... por... que sus ingredientes son... eh... con ricas propiedades mmm... que contiene mimosa contiene... y... mimosa y... y aceite de girasol y aceite de yoyoba eh... y que hace que te cuide la piel a la vez muy bien el siguiente producto uy... de la marca Aveda ¿cuál es? ajá... mirad de la marca Aveda el Stylinfoam Mousse Coifinate con cofeina coifnate coifnate coifante coifante que son ah... diez... no... cincuenta mil litros y a ver que nos dice a de Aveda podían venir cuatro productos diferentes y... yo creo que me ha venido el más grande sí... creo que sí que el más grande me ha venido mmm... podía haber venido un... un tónico para la cara una crema para la cara un... un... un tónico texturizante o esto que es para el pelo sí... ajá... no... estilo... sí... a ver... vamos a ver... y nos dice que este tiene un precio de... 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 mmm... nueve euros pues muy bien mmm... la verdad que... que el pelo y la cara que la puedes tener muy... muy sana y cuidada utilizando flores y frutos mmm... este es... que... va... que aseguramos que esto... estos... tipo de productos va a atraer a muchos amigos el siguiente producto este es el producto o como súper estrella de esta caja de la marca Jorge... Jorge... mmm... el peel of mask que es... eh... de cien mil litros a ver... es el tamaño original y... que viene aparte, eh... uy... viene el prospecto vamos a ver... el prospecto la caja y viene... ah... mira... una crema balanceante de... balanceante de la misma marca de té blanco ah... pues guay que bien... que bien... que bien... eso no me lo esperaba yo y vamos a ver lo que nos dice de esta... de esta máscara mmm... mmm... a ver... mmm... 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 bien... no nos viene en castellano no viene, eh... ah... igual viene en el prospecto a ver... a ver... yo creo que en el prospecto vendrá y así me ahorro el traducir del alemán que es que la que... eh... si me lo ahorro me lo... eso que me llevo mejor me llevo por delante vamos a ver... mmm... 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 todos los idiomas del mundo mundial y luego no vendrá en castellano verás tú el segundo idioma que más se habla en el mundo y la de sitios la de productos que hay que no vienen las cosas en castellano, eh... es una pasada a ver... mmm... 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 pues como que no... como que está en francés... ah... aquí... ah no... en portugués... o sea... bueno... os diré que es una máscara... una innovadora máscara de limpieza profunda de... 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 que contiene extractos de... de... ah... con extracto de sangre de dragón de con sangre de dragón... eh... jamamilis y equinacea que reduce... eh... las impurezas y... y los poros obstruidos contiene un barro de limpieza a base de... de caulín negro que supongo que será carbón... de carbón y... que ayuda esta máscara a... a... a sacar los puntos negros y las células muertas... eh... 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 dártelo... varias veces en movimientos circulares en la cara... y luego retirarlo... mmm... mmm... a ver... mmm... y luego eh... dejándola... como si fuera... dejarla como en... como si fuera luego una máscara... y luego retirarla... mmm... mmm... eh... que con esta... con esta máscara... con el tiempo... se reduce la producción de sebo... que no contiene parabenos... ni... ni... ni colorantes... ni aceites minerales... ni siliconas... y que está hecho en Dinamarca... muy bien... y... esta tiene un precio... que esta... no... esta será... no será broma el precio... porque esta marca... de esta tuve un aceite yo... para la cara... de esta marca... que... que gozada de aceite... que buena era... muy... muy buena... a ver... que os digo... el precio... mmm... bien... esa marca... la verdad... que es aceite... muy bueno... si... a ver... y esta tiene un precio... de... hemos dicho... mmm... de 26,90 euros... el siguiente producto... de la marca... Morrow Cosmetics... el... eye cream... o sea... una crema de... una crema de ojos... a ver... Morrow Cosmetics... un... eye care... cream... que es... la piel de los ojos... es... sensible... es mucho más sensible... y delicada... por eso... esta... esta crema de ojos... es... por eso... está separada... del resto... de la rutina... de... del rostro... esta crema de ojos... que deja los... los ojos... suaves... y frescos... o sea... la piel del alrededor... de los ojos... suaves... y frescos... y con una sensación... de juventud... son 30 mililitros... y tiene un precio... de 29,99... y esta... no la voy a abrir... pero os voy a enseñar... como es... viene un descuento... un 10% de descuento... pero este... es de esos... hasta el... 31 de enero... pero es de esos descuentos... que van con código... o sea... con números... que no os puedo decir... ay... con un bote de cristal... y... ya veis... la broma... 30 euritos... de crema... una vez abierto... además... solo dura 6 meses... que es lo que tiene... este tipo de cosmética... la cosmética natural... es lo que tiene... que... da un poco de rabia... o a mí... me da un poco de rabia... el siguiente producto... que ya vienen cosas... eh... que barbaridad... de la marca... Natura Ecos... el... No Surizing Hands Cream... que es una crema de manos... de castan... ah... o sea... será de castaña... pero para no poner la ñ... como no puede... no está en español... y la ñ solo está en el castellano... mmm... castaña... con la ñ... castan... ah... bien... y esta es una crema de castan... ah... supongo... y vamos a ver... lo que nos dice... mmm... aquí... mirad... esta viene en castellano... pero... dónde está hecha... esta crema... mmm... 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 miren... ah... mad en Brasil... es brasileña... esta crema... ah... entonces viene en portugués... claro... en brasileiro... bien... y nos dice... que esta es una crema... eh... como hace... a ver... eh... modo de aplicación... crema de manos... modo de aplicación... consejos de utilización... aplicar en las uñas y masajear... hasta la absorción... aplicar... aplicar sobre las manos y las uñas... eh... hasta la... y dejarla hasta la absorción... mmm... sin más... y que no la dejemos a... que no es para niños... que no dejemos al alcance de los niños... muy bonito el envase... ay... que parece un envase de una pasta de... de dientes... o lo que sea... pero es de esos envases que me gustan a mí... que me recuerdan a los envases antiguos... y esta tiene un precio de... 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 poritos... la crema... que no está nada mal... jolín... y... otro producto... por aquí... joder... pero es que todavía quedan un montón de cosas... de la marca... Lord & Berry... un aceite de labios... eh... Lord & Berry... y el tamaño original, eh... un aceite de labios... que tiene un precio de... de... veintidós euros... jolín... que broma... jolín... 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 así... sin más... transparente... y nos dice... que... jolín... 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 que... que... tiene... extractos de plantas... combinados con ingredientes naturales... que... hidratan... y... y... cuidan los labios... pues... muy bien... veintidós euritos... Ya está bien, no estoy mirando el total de lo que van a salir todos los productos, pero... De la marinera. Iba a decir por último, pero no menos importante, pero no, no es el por último. Aquí queda más. ¡No! El teléfono se me ha caído, donde estoy viendo toda la información. Si es que no se puede, aquí ya lo tengo, lo he conseguido coger. Aquí nos viene de la marca. L'Oréal Paris, el Botanicals Frisca, que es un champú de coriandro y jengibre. Que tiene muy buena pinta, he de decir. De 400 mililitros, que es sin siliconas, y que para dar una sensación vegana al pelo. Que reduce el... Ah, ¿cómo os explico? ¿Cómo os explico? No, como digo la palabra. Como la electricidad estática del pelo, que la reduce. Y tiene un precio de... ¿Dónde estás? Aquí... Tiene un precio de de los 400 mililitros de 6,95 euros. Y nos dice que revitaliza el pelo. Y que ayuda a que el pelo se mantenga limpio y brillante durante más tiempo. Pues muy bien. Y el siguiente producto, que es el por último, pero no menos importante. Ahora sí que sí. Un producto que yo no sé, ya me diréis en comentarios si venden esto en España. Esto en Alemania, desde el año pasado, así... Bueno, de este año, de principios de este año, finales de año pasado, se empezó a poner muy de moda. Y es esto. A ver, os cuento lo que es. Esto es... A ver, mirad, cera de abeja. Veréis. Esto. Y esto es como cera de... O sea, es una plancha que está hecha con cera de abeja y con productos sacados de la miel. Y entonces, es esta plancha que tú luego puedes, por ejemplo... Porque si quieres envolver... Que te ha quedado un poco de jamón de york. Lo metes aquí dentro. Lo doblas. Y... Mmm... Qué bien huele a miel. Y los ingredientes que tiene la miel y que tiene la cera de las abejas son ingredientes que ayudan a mantener los productos frescos y a que no se... A que no se infecten. La miel es el único producto que no estarían obligados a ponerle fecha de caducidad. Porque es un producto que no se caduca nunca por los ingredientes que tiene la propia miel. Y esto lo que te hace es... Tú tapas una manzana. Se te ha quedado media manzana. Le coges y lo colocas por encima. Te protege la manzana. Y luego esto es reutilizable. Tú esto luego, después de haberlo usado, lo pones debajo del grifo, lo lavas y lo puedes volver a utilizar. Tiene garantía de un año. Veréis. No me sirve para mirar. A ver. ¿Veis ahí? Donde es como envuelven algo. Luego lo lavan y se puede volver a utilizar. Y aquí, aquí en Alemania, ya os digo, lleva un año así que se está poniendo bastante de moda. Hay trocitos, venden también, trocitos así pequeños, pues como un cuadradito de estos, que sirve, por ejemplo, para utilizarlo de tapón para las botellas. Y se mantiene la botella hermética. Y entonces está muy bien. Porque no se te va el gas. Y está muy guay. A ver, mirad. A ver si se ve algún... Sirve para guardar los alimentos fríos y los alimentos calientes. A ver. Que protege de los aromas. De la nevera, por ejemplo, que no pasan los otros aromas. Está muy bien, la verdad, creo yo. Así que ese es un producto que yo lo había visto un montón de veces y no lo había comprado nunca. Y lo voy a utilizar. Voy a probarlo a ver qué tal funciona. Que, no sé, pues es de estas cosas que al final nunca las has usado y no tienes necesidad de ellas. Y al fin, si estás acostumbrado a otras cosas. Pero si va bien, me parece muy buena idea. Y además así que se promueva el que vivan más abejas. El que haya más flores y todo esto. Porque las abejas son nuestro futuro. Si no hay abejas, lo tenemos complicado nosotros. Y con este tipo de productos, cuantas más cosas saquen de las abejas, más facilidad va a haber en que se preocupen de que no haya avispas de estas chinas. Que se llevan los avispas... Que invaden las colmenas y todo eso. Entonces me parece que está muy bien que exista esto. Suscribirse, suscribirse y compartir. ¿Para qué? Pues para que alguien que no conocía esto lo conozca. Por ejemplo, hay mucha gente seguro que esto no lo conocía. Yo lo conozco hace cuatro días. Así que, como yo, seguro que hay mucha gente que no lo conoce todavía. Pues mira, algo nuevo aprende. Y ve una nueva caja que no hay en España. Y eso, y a mí esta caja la verdad que me ha gustado mucho. Lleva el iluminador, lleva las sombras, el aceite para los labios, el aceite para la piel seca, la máscara peeling, esto para el pelo, para dar volumen al pelo, el shampoo, la crema de manos, la crema de ojos. Me parece que está muy, muy bien. ¿Cuánto vale esto? Lo de envasar tiene un precio de... No es muy caro, además. O por lo menos, bueno, sí, no es nada barato. Son 6,73 euros. A ver... A ver lo que puedo yo aquí. Bueno, que me parece que está muy bien. Y espero que os haya gustado la caja. Espero que estéis muy bien, que disfrutéis de la vida, que tengáis cuidadito, que no os agobiéis y que parante como los de Alicante, ¿vale? Que nosotras y nosotras podemos con todo. Un besazo. Aguri. Chaui.